Diccionario. Arroba diccionario. Rapidez es la cualidad de realizar algo en un tiempo corto o de desplazarse a gran velocidad. En un sentido general, se refiere a la capacidad de ejecutar una acción o recorrer una distancia en poco tiempo, implicando eficiencia y agilidad. La rapidez puede aplicarse tanto a seres vivos como a máquinas o procesos, y es apreciada en contextos donde se valora el tiempo y la eficiencia, como en el trabajo, el deporte o la tecnología.